Hola amigos, bienvenidos a AngelTube. En este vídeo me acompañan mi primo Jerón y mi hermanito Leo. Hola Jerón, hola Leo, hola Miguel. Amigos, mirad cómo va Leo vestido de Argentina y Jerón y yo vamos de México a que avivinéis de que es el partido México contra Argentina. Y abriremos cuatro sobres de la Copa América. Jerón, Leo, ¿vamos allá? Sí, sí. ¡Vamos allá! Jerón, ¿de qué entiendes la equipación? De México. ¿Quién te la trajo? Mi papi de México. ¿Tu papi de México? Explicamos las normas. El Leo y yo y el Jerón abriremos cuatro sobres de la Copa América. A ver, coge uno, dos, Jerón, tú abres estos dos y quieres... ¡No, no! ¡Más no! ¡Más no! El Jerón y yo y mi hermanito Leo abriremos cuatro sobres de la Copa América. Así, si no sale un jugador de México, ¡golpe a México! Que está Jerón y yo. Y si no sale un jugador de Argentina, ¡golpe a Argentina! Que es el Leo. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. Bien. ¿Comenzamos a abrir? Sí. ¿Oye? ¿Te ayudo a abrir los sobres? Por aquí, tiras, así. ¡Oh, me pongo la nascada! ¿Qué? Yo lo amo. ¡Pé, pé, pé! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Mira! ¿Qué? 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 ¡Pero mira lo que tengo yo! ¡Mira! ¡La Copa América! ¡Oh! ¡La Copa para mí! ¡Mérica! ¡La Copa América! ¡Para mí! Amigos, como hemos visto el primer gol de Leo, pues vamos con sus cartas. Este es el gol de... El gol mío. De Argentina. ¡Mmm! ¡Ley! ¡Ley, meh, meh! Este es... ¡Ley, meh, meh! ¡Ley, meh, meh! ¡Gol para mí! ¡Gol de Leo! ¡De Argentina! ¡Mmm! ¡El... ¿Cómo es? ¡Ley, meh, meh, meh! ¡Agentina! Este es de Costa Rica. ¡Johnia Costa! ¡De Costa Rica! ¡Carlos Sánchez, de Colombia! ¡Papaya! ¡Hola! ¡Esta carta nunca nos ha tocado! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Nunca nos ha tocado! El estadio de Santa Clara. ¡Sólo queda una carta! ¿Hará algo o no habrá? ¡De México! ¡No se sabe! ¡Un, dos y tres! ¡La levanto! ¡Oh! ¡Gana Argentina! ¡De momento! ¡Mmm! 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 ¡Voy ganando, Miquel! ¡Sí! ¡No me chinches! ¡No me chinches! ¡Vamos a ver mis cartas! ¿Tus cartas? ¡Sí! ¡Vamos con las cartas de Llerón! ¡La primera carta es... ¡Alexis Sánchez! ¡De Chile! ¡Siguimos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! 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 ¡Uno a uno! ¡De momento! ¡Vamos empatados! ¡De momento! ¡Esto Herrera de México! ¡Gol! 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 ¡Norberto de Argentina! Este no vamos a contar gol porque jugó hace muchos años Esta Copa América no ha jugado ¡No! No ha jugado ¡Siguimos! ¡Uno a uno! ¡Empate! Vamos a ver esta carta ¿Qué? ¡Gol de Leo! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Mío! ¡Migo! ¡Gol mío! ¡Pero qué pasa aquí! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Dos a uno! Pero es que Argentina ¿Por qué le toca tanto? ¡Eh! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No! ¡Esta es Nicolás! ¡No fue tres! ¡De Argentina! Solo queda una carta de este sobre A ver... ¡Un, dos y tres! ¡Oh! ¡Otra antigua! ¡Guau! ¡Es chula! ¡Pero en este sobre ha ganado el Leo! ¡Amigos! ¡El Leo va ganando! ¡Dos a uno! ¡Quiero Mike apretar! ¡Porque nos va a ganar el Leo! ¡Mmm! ¡Vamos con mis cartas! ¡Mirad! ¡La primera es la Copa América! ¡Mirad! ¡Ya tenemos la Copa América! ¡Tenemos la Copa para quien gane! ¡La dejaré aquí! ¡Romer de Bolivia! ¡Mirad! 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 ¡Parris! 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 ¡De Paramá! ¡Sólo queda una carta! ¿Abra el gol? ¿No abre gol? ¡No se sabe! ¡Oh! ¡Es! ¡Una carta de Chile! ¡La Copa América del 2015! ¡Amigos! ¡Como queda un sobre lo abrirá el quien va ganando! ¡Y! ¡Tenemos la Copa aquí preparada para que gane! ¡Lábrlo! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡Argentina 2! ¡México 1! ¡Ya! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ábrelo! ¡Ay! ¡Qué ley! Llorón, ¿te está gustando el vídeo? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Mucho para mucho! ¡Espera que mezcla las cartas! ¡Vamos a ver las últimas cartas! ¡Bye, bye! ¡Cartitas! ¡Bye, bye! ¡Cartitos! ¡Uno! ¡Este es Jefferson, de Ecuador! ¡A ver! ¡Que le doy la vuelta! ¡Fermino, de Brasil! ¡Media carta de la Selección de Uruguay! ¡Otra carta antigua! ¡Esta es la formación de Bolivia en el año 63! ¡Amigos! ¡Sólo queda una carta! ¡A ver si gana Argentina o México! ¡Que es el Jerón y yo! ¡Va ganando Argentina mío! ¡No! ¡Voy a ganar México! ¡Voy a ganar Argentina! ¡Voy a ganar Argentina! ¡Voy a ganar Argentina! ¡A ver! ¡A ver! ¿Queréis ver quién gana? ¡Je! ¡Vale! ¡En 3, 2, 1 y 2! ¡Oh! ¡El Leo gana! ¡El Leo gana! ¡El Leo gana! ¡El Leo gana yo! ¡Bien! ¡En el próximo partido ganamos nosotros! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡La copa es mía! ¡Vamos a robar la copa! ¡No! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No! ¡No, yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí vienen! ¡Pum! 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 ¡Aquí! ¡Pum! 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 ¡Bueno amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! No olviden darle al link, al me gusta y al compartir, adiós 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 todos, adiós, adiós, adiós Bueno amiguitos, ¿qué os ha parecido este partido? Ha sido un partidazo Un fuerte saludo para todos los seguidores de México y de Argentina Sois geniales amigos Es la hora de los saludos Recordar, saludamos por orden de lista Y los saludos pueden tardar dos semanas o un poquito más Cada vez sois más y cada vez tardamos un poquito más en saludar Un fuerte saludo para... Mario Rex Game04 Justin González David de Pedro Hernández Alejandro Ripoll Eduardo Díaz Biel de Barcelona Un fuerte saludo para todos los seguidores de Barcelona Iñaki Garmendia Alejandro López Dante Bob Troll Yolanda Calvente Ariadna Martínez Nicolás Ignacio Edmanuel Giraldo Javier Sabater Slime Blank Manuel Domínguez Alejandro El Pro XD Gris Collet Elra 1890 Iker Estelar Alex Gamer 587 Alex Gutiérrez Gameplay Jone Joan Eric María Rogado Para los mellitos Juan Antonio y Nieves Hugo Escobar Hugo Escobar Laura Barragán Video Game Ampset Para Hugo Mikizan 04 Jan Bueno amiguitos hasta aquí los saludos de hoy Si no os hemos saludado por favor tener paciencia No olvidéis dejarnos un like Vuestros likes nos ayudan muchísimo Y seguiremos haciendo vídeos Hasta muy pronto Adiós Video Game Ampset Video Game Ampset